Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira y sus hijos Milan y Sasha han puesto rumbo a Nueva York para asistir a una de las citas profesionales más importantes de la cantante. La colombiana actuará en The Tonight Show, el exitoso programa de televisión conducido por el presentador Jimmy Fallot y junto a Visarap interpretará su célebre Music Section número 53. El tema en el que la colombiana dirige varios ataques directos a Gerald Piqué y a la pareja de este, Clara Chiamarty, culminará así su batalla mediática contra el exfutbolista, dedicándole en pleno directo y ante millones de espectadores el tema que lo puso en el punto de mira. Además se entiende que a lo largo de su intervención en el programa, Shakira se sincerará sobre la composición de la canción y la letra de la misma, aprovechando así una nueva oportunidad de asestar otros golpes al padre de sus hijos. Milan y Sasha podrían observar de cerca la actuación de su madre junto a Visarap, teniendo en cuenta que el mayor es fans del argentino. De hecho, fue él quien propuso a su madre lanzar un tema con el famoso productor, tal y como la artista reveló en una entrevista. Recuerdo además que tengo grabado un audio de Milan en el que le manda un audio a mi manager y le dice, Jamie, tienes que hacer que mi madre por favor cante con Visarap. Recordó la colombiana en el programa en el punto del canal de las estrellas. En los últimos días vuelven a sonar los rumores que aseguran que la marcha de Shakira y sus hijos a Miami, donde establecerán su nueva residencia tras la separación de Piqué es inminente. La cantante estaba esperando a que su padre se recuperara para emprender el viaje, pero parece que los médicos le han dado el visto bueno para cruzar el charco. Por su parte, el deportista no estaría nada de acuerdo con esta decisión, que considera una locura por obligar a los menores a interrumpir el curso escolar que ya han comenzado en Barcelona.